El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a la madrugada de este viernes que él y la primera dama, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus. Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Juntos lo superaremos, informó Trump en la red social Twitter. En un comunicado posterior, el médico presidencial, John Conley, detalló que el presidente y la primera dama están bien en este momento y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalescencia. Trump y la primera dama se hicieron la prueba después de que este jueves se conociera el positivo de una de las más cercanas asesoras del mandatario, Hope Higgs. Higgs, de 31 años, viajó varias veces esta semana a bordo de la Air Force One junto a Trump, la última este miércoles en Minnesota, donde el mandatario tenía un mitin de campaña. También viajaron juntos el martes a Cleveland, Ohio, para el debate presidencial. Y el sábado en Pensilván, en otro mitin. Medios estadounidenses informaron de que el asesor experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta de Washington desde Minnesota, por lo que fue puesta en cuarentena en el avión presidencial y este jueves se confirmó su positivo por COVID-19. Trump reconoció su positivo por coronavirus dos horas después de anunciar que él y la primera dama iniciaban un proceso de cuarentena debido al positivo de Higgs. El positivo de Donald Trump impacta de lleno en la campaña presidencial estadounidense, cuyos comicios están previstos para el 3 de noviembre.